ya habiendo quitado la fusora vamos a proceder a hacer lo siguiente para cambiar este secuenciador, vamos a retirar este tornillo este tornillo y este tornillo luego retiramos este soporte metálico, el buje y el piñón esta pieza la levantamos un poquito y la retiramos tiene dos soportes acá y acá ya viéndolo hecho en este caso el bisel se encuentra puesto pero vamos a ver cómo se hace para ponerlo nuevamente en el caso de que se haya quebrado esta pieza estará así entonces vamos a alinearlo de la siguiente manera vamos a ponerlo primero acá en el lado que trae el brazo sensor y luego aquí haciéndole presión a esta pieza y no al brazo sensor porque es muy frágil se puede volver a partir ya viéndolo puesto revestimos este proceso dejamos el soporte acá y acá en el otro lado corremos este sensor para acá podemos poner estos tornillos para asegurar el bisel 3, 1 y 2 y ponemos el eje con el piñón acá este eje trae un lado que caza en este semicircular de esta platina entonces debemos ubicarlo correctamente y luego lo aseguramos con este tornillo verificamos que estos cables nos queden por este seguro y este si suelto y listo volvemos a montar la fusora como lo hemos visto en el otro vídeo